La polémica quedó planteada y una vez más un funcionario y un periodista extranjero. El titular de la aduana, Mario Das Neves, y el corresponsal en Buenos Aires de The Washington Post. El tema, un container que estaba demorado en la aduana y que traía, supuestamente, ayuda por 40 mil dólares para los chicos de Tucumán, que habían sido entrevistados, la familia, por el periodista ahora involucrado en esta situación. La muerte de los chicos tucumanos tuvo un golpe brutal. Un periodista denunció que alimentos y medicamentos donados en Virginia, Estados Unidos, estaban demorados en la aduana desde el 5 de octubre. Para mí, lo que me parece triste es que un funcionario está poniendo encima su propio sentimiento. O sea, uno tiene que tomar en cuenta los problemas de la gente en Tucumán. O sea, para mí, eso es, bueno, primero. Abiertos, los contenedores llevaban una carga inesperada. Ropa usada sin desinfectar. Alimentos para bebés sin cadena de frío. Leche en polvo vencida. Fuentes y cacerolas usadas o sucias. Y triciclos de juguete. ¿Por qué no vienen y dicen la verdad? ¿Por qué le mienten? ¿Por qué quieren relacionar esto con una crisis que no está, que es grave, que es la de Tucumán? ¿Cómo van a relacionar esto? ¿A usted le parece que esto le puede dar respuesta al problema de nutrición? No, tú comas cualquier lugar para ir. Es absolutamente irresponsable. Nosotros le damos entrada a la justicia, a la fiscal Luis Moreno Morales, que va a llegar acá. Porque es una... es constante esto de la basura que nos están mandando. Y lo que es peor, basura en alimento y en medicamentos.